Son las 6 horas 38 minutos del día 25 de abril del 2019 y este el fragmento número 3, de nuevo, de los otros caminos y el camino del personaje, la cuarta parte del camino del esquizo. Cierro la puerta tras de mí. Todo pesaba, aunque prometía no tardar en acostumbrarme. Es la noche. Paso por delante de la casa del señor Palmer, pero en ningún momento se me ocurre despedirme de él. Al contrario, experimento el alivio de haberme divorciado y de forma definitiva de los apegos de mi antiguo yo. Todo tan distinto, tan radicalmente distinto, de la que parte 11 meses antes del umbral insomne del edificio de su piso y con media hora de adelanto, son las 11 y cuarto, atravieso las puertas de la estación de autobuses. Abro la mulesquine. Al cabo de algunos minutos, un hombre de tez macilenta se sienta a mi lado e incluso bajo el hechizo de la música entró en tensión. Aunque pronto triunfa el instinto gregario de la caminante y ambos entablamos una cordial charla. Carlos Vega, ecuatoriano de nacimiento, había viajado, dijo, durante toda su vida como polizón en barcos. Lo más difícil, aseguró, y anchas emociones se mudaron de su alma a la mía cuando mencionó con aquella alegría evocadora las torres gemelas de Nueva York y la coronada estatua de la libertad. Escribir siempre había escrito, como yo aquí, sobre todo cartas de amor que se perdieron porque algunas hubo que olvidarlas o porque el volumen que consumían era demasiado para un equipaje que necesitaba añorar leve, lo mismo que el corazón. No lo pude remediar. Abrí mi saquito de barajar energías y fue él quien se quedó con la reina de copas del tarot de Marsella, casi apostando a que así era como una era para él, porque cuando el conductor de Alsa, con destino a Irún y procedente de Santiago de Compostela, se bajó preguntando por la ocupante del asiento número 3, me gritó sonriente, adiós mujer preciosa y buen viaje. Qué positivo augurio, ya la mochila dentro del maletero, y qué gusto ser despedida así. Yo muy tiesa en mi asiento, el mismo conductor me recomendó relajarme y dormir todo lo que pudiera. En la ciudad de Falvalá algunos se bajaron y solo se integró el relevo. En Betusta nos desocuparon a todos. El vehículo tenía que repostar. Se dijo bien claro por megafonía que en cuestión de 20 minutos arrancábamos. Una joven rubia, el portátil lo llevaba en bandolera, se dirigió a mí preocupada. A unas amigas suyas las habían dejado en tierra a esas mismas horas de la medianoche y en el mismo lugar. Tranquila, yo hacia las puertas de la cafetería. Las que encontré cerradas y ella los servicios. Luego coincidimos allí y después sentadas en el banco donde, esperamos no más de ocho minutos, y un chiquillo pasó arrastrando los largos cordones de sus botas hasta el firmamento. Nos fuimos y enseguida medio dormité, pero en la parada de Llanes cruzamos las mismas una mirada de complicidad. Un tipo clavado a Adolfo Cabrales de Fito y los Fittipaldis allí esperándonos con un taxista apuntalado que no se despegaba de él. El conductor me miró y tuve que arrancar una hoja de mi Moleskine viajero. Pero callé, ya que el mismo Fito, entre comillas, no protestó y el taxista transigía, después de bastante porfiar desconfiado en que le anotase el número de cuenta de su tarjeta de crédito. No había allí donde utilizarla, sus maletas haciendo compañía a mi mochila tan inocentes. El conductor de alza ni se dio por aludido ni manifestó un gramo de vergüenza, y el tipo de la gorra y las patillas solo decía, oye, no me vuelvas a dejar aquí, espérame. Fui consciente de Santander y Bilbao, donde hubo un nuevo cambio de conductor, y de San Sebastián solo vía Noeta, Sonnolienta, y Rún se desesperizaba. Mientras me dirigía a un taxista para interesarme por la dirección del albergue de peregrinos, preguntando a dónde no se llega, aunque sea a las siete de la mañana y amanezca. Hice sonar el timbre y el hospitalario en zapatillas, y reclamando silencio bajó por las escaleras a abrirme. Comenzaba a despertar a los peregrinos y les preparaba el desayuno. Conmigo fue muy gentil, recordó que unos días antes habíamos hablado y me facilitó una relación de albergues hasta Vizcaya, y después de estampar el primer sello en mi credencial, también el recorrido de la primera etapa. Ayudé a colocar los servicios para el desayuno en la mesa. Hay que andar un par de kilómetros, que luego habrá que volver a desandar si se quiere partir desde el simbólico kilómetro cero, situado en el puente de Santiago sobre el Pitasoa. Desde él pensaba arrojar la botella azulada que había vivido un fuego continuo durante muchas horas, fuego de atanor, y que sellaba un corcho rojo. Esa fue la primera sonrisa del camino del norte o de la costa, una botella con mensaje. Después de buscar el encuadre que encontré en Macedonio, la lancé a las aguas entre chillidos de gaviota con toda la extensión y fuerza que de sí dio mi brazo. De nuevo en el paseo de Colón, en la plaza del ensanche, junto a la estatua en bronce de Pío Baroja. Irún no me produjo una impresión especial. Tomé la carretera a Ondarribia, pero antes de salir de la ciudad me incliné por detenerme en una cafetería donde desayuné con toda propiedad otro café solo y una pieza de bollería, y tuve el primer disgusto del viaje, ya que al desprenderme de la mochila también lo hice del bolsillo especial con el dinero y mis tarjetas, que afortunadamente una mujer honesta me retornó. Eché a andar y pasé por delante de la cafetería Luna y siguiendo la perfecta señalización me dispuse a abandonar Irún. La carretera era estrecha y un coche se detuvo a mi lado con un hombre que comenzó a hacerme preguntas. No sé por qué motivo no me gustó. Demasiado. ¿Y de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? No fui desagradable, pero el contacto no me apetecía y solo quería seguir caminando. ¿Con cuántos kilos? Por lo menos ocho a la espalda en la nueva mochila, la roja, y unos cuatro más en la delantera, aún faltando para acostumbrarme al peso sin real amistad entre la compañera infatigable y yo. Fragmento 4 Enseguida los humedales de Yaizubia Marismas de la Bahía de Chingudi, donde esa misma mañana algunos colegiales de talante más bien inexpresivo divididos en diversos grupos recibían lecciones prácticas. Ninguno se molestó en responder a mi saludo. Este pasillo verde en estado constante de regeneración comunica la Bahía de Chingudi con las laderas del monte Yaizquivel. Así comenzaba el ascenso. Por pista de cemento y todo salpicado entre los verdes más vibrantes de caseríos o casonas coloridas con yeguadas. Pronto, a la hora en que el camión de la basura efectuaba el recorrido y siempre despreocupada del reloj, la ermita de San Chagotseo, en la que me surtí de agua. El camino sigue empinándose. La pista pasa a ser de tierra y no se atraganta porque se va ascendiendo con lentitud y maravillándose el peregrino con las vistas de la costa que avanzan ser sensacionales. A no tardar, demasiado alcanzo el santuario de Guadalupe y desde ahí contemplo a Onda Ribia. El aire puro que ya va adentrándose en los pulmones se mezcla con el olor agrio de la tierra. Hace sol y todo parece indicar que el día va a permanecer así. Por fin me decido a explorar el recinto sacro y una penumbra densa me acoge. Subo al coro y contemplo la imagen de la Virgen. Esa Virgen de Guadalupe, patrona de Onda Ribia, es una de las siete vírgenes Belzac que se albergan o lo hacen sus cultos en Guipuzcoa. Barcos llamados exvotos cuelgan de sus hilos como si navegaran por un imaginario mar. Pero hay más que ver en este lugar. Los restos de un antiguo fuerte decimonónico y ya es retomar el camino donde pronto se nos ofrecen dos alternativas. Una en ascenso y que no conociendo me descorazonó. Es la que sigue la cresta del monte Yaizquivel o ruta de los torreones. Yo tomé la otra. El monte Yaizquivel, la estribación más occidental de los Pirineos, aunque solo con solo 543 metros, es el más alto de la costa cantábrica. En la bahía de la comarca del Vía Soa nos alegra la vista por largo rato mientras recorremos la pista forestal, tantas veces acompañados por el sonido de los cencerros que cuelgan del cuello de los caballos. Va envuelto el peregrino por la belleza de los árboles, muchos de hoja caduca, nos muestran su cuerpo despojado y de vez en cuando un olor a madera quemada nos adelanta la quema de alguna zona del monte. Van protestando mis pies que comienzan a doler. Ocurre que el clima se ha embravecido. La oscuridad se torna amenazadora y algunas cotas caen mientras se alcanza a un punto confuso, una aspa amarilla despista. Con capa de lluvia y equivocándome, sigo un GR que por una bajada bruta me conduce a la carretera. Entro, pues, en Pasaidon y Bane por la zona industrial, exenta de cualquier encanto y tan agotada, con las articulaciones de los tobillos tan doloridas, que me introduzco en el primer restaurante que veo y donde no tienen menú. Tuve que conformarme con un pincho de tortilla y otro de lomo con queso bien corrientes. Me sirvieron un crianza rosado, en realidad dos. Arrebujada en mi capa, los tobillos fríos agonizando, emprendí poco convencida la subida por unas escaleras hacia la calle que tenía que seguir de frente, como me aseguraron dos amables vecinas del lugar, dos pasaitarras y a las que el chirimiri no alejaba de su charla. Enseguida una ermita y un lauburo me indicaron que me encontraba frente al refugio. Guareciéndome bajo un tejadillo estrecho, me senté dispuesta a esperar con paciencia que dieran las cuatro, la hora elegida en Euskadi para la apertura de sus albergues. Pero poco antes de eso, un sonriente hospitalario, Satur Teletsea, asomó por el sendero y me hizo entrar por otra puerta, donde había que dejar las botas, aconsejándome antes que nada utilizar la ducha y lavar la ropa. En esto último no le hice caso, pero las instalaciones eran estupendas. Ya amigablemente, con mi cabello mojado, ascendí hasta el hueco aguardillado, donde se encontraban las camas. Yo era la segunda peregrina que iba a pernozar allí, porque la noche del sábado anterior lo había hecho un pastor protestante que, como yo misma, andaba sin prisas y lo que buscaba era darle alimento a su alma. Frosmento 5 Satur me acompañó al exterior y ante la fabulosa vista de la bocana de la ría de Pasaya me detalló con precisión el hitos de los cuatro distritos de la comarca en la que nos hallábamos o Arzualdea. Luego me condujo a la ermita por la que, como San Juan Darra, mostró gran cariño. Me habló del reloj de la misma y del complejo mecanismo de contrapesos por los que se ajusta el minutero de la campana. Y después, y a pesar del cansancio manifiesto de las articulaciones de los pies, me vi impelida por mi anfitrión y con un recado para el cura a visitar bajo mi sombrero a esta marinera y preciosa villa acerca de la que Víctor Hugo escribió. La iglesia de San Juan Bautista ofrece diálogo de fortaleza. Fueron los mismos feligreses los que me hicieron llegar a la sacristía donde un jovial hombre se mostró entusiasmado con mi visita. Luego me dejaron a buen recaudo del antiguo barquero al que fotografío en un contraluz donde el protagonista es el ocaso al enardecerse sobre la ensenada. Entro en un establecimiento, me tomo una magdalena con un café y no lamento no tener un cigarrillo a mano. Estaba dejando de fumar. Los remeros son atléticos, en sepio me observan desde los marcos de la pared con miradas hondas y desafiantes. Van henchidas las traineras de orgullo, cazadores de ballena, sudor de serlo, el sudor de la descarga en los muelles, sudor del gobierno del remo. Entonces no sospecho todavía que a la mañana Satur va a contarme las exigencias que conlleva eso y también que la flota tenía algo más que el nombre de todos los vientos. El ambiente de acogida entre los habitantes es abierto. El peregrino torna a los ambientes cosmopolitas, metiendo por las mismas escaleras que había subido el mediodía. Y está aquello muy oscuro y yo no me acompaño del frontal, pero más o menos me siento segura de que voy por el camino bueno y llame maravillo de la visión que ofrece de la bocana y llame maravillo de la visión que ofrece la bocana y llame maravillo de la visión que ofrece de la bocana de la ría a la noche. Me abre el albergue Marian, la compañera de Satur, mujer de gran energía y vibraciones muy positivas. Todo lo que sale de su boca, por lo menos mientras estuvo conmigo, son historias bonitas. Hay nietos. Hay un dibujo en la pared, en el cuarto del hospitalario. Su marido, que es quien va a quedarse allí por la noche, le comento a ella que a mí me hace un gran favor si no se queda porque yo no le voy a robar nada ni le voy a abrir la puerta a nadie. O sea que pueden confiar en mí. Y del camino en parte espero eso. El silencio y la soledad de lugares que no son los míos para que me ayuden a prepararme, a poner a más distancia de mí mis antiguos miedos infantiles, a no ampararme en otra que no sea yo, a sentir en mí por mí esa confianza. Llega Satur y los retrato juntos, pero Marian me anima a inmortalizar mejor el mosaico de Che Guevara que ocupa la pared y es obra de unos artistas locales porque me asegura que él también fue peregrino, ya que emigró de Argentina a Cuba para participar en la revolución. Les dije que me iba a meter en la cama porque estaba muy cansada. Nos abrazamos. Se fueron. Apagué las luces. Le hice una llamada a Koga. Me acosté y me quedé dormida tranquila. Me desperté a las dos de la mañana con un hambre voraz. Entonces me comí dentro de la bolsa medio bocadillo de tortilla que llevaba conmigo desde el mediodía y abrí la lata de Coca-Cola. A las cuatro de la mañana me desperté otra vez atenazada por el mismo hambre voraz y me acabé el bocadillo. Ni una misera, ni aja dejé. Ya estoy casi lista para irme cuando Satur me trae ese pastelillo de manzana y me prepara un café. Yo trato de interesarme por la mitología de la zona, pero Satur opina que no es a eso a lo que he venido al camino. Quizá para Satur no sea fácil de comprender cómo vivencian sus caminos otras personas y de que tienen hambre. El cerebro es un órgano muy complejo y se alimenta de los conocimientos. He decidido desembarazarme de la alfombrilla acolchada para el suelo. Me roba demasiado espacio y presiento que no la voy a necesitar. Satur es paciente conmigo mientras me calzo las botas y me cargo con las mochilas. Él piensa que no es una forma cómoda ni segura en la que me estoy manejando. Solo le pido que me dé un poco de tiempo para calentarme los tobillos o muchas escaleras a bajar. En el embarcadero subimos a la lancha que de continuo permanece en movimiento de una orilla a otra. Breve viaje que apenas dura lo que duró un suspiro pero excitante y de encanto sobrado. Y aún así, desde el último transbordador que sobrevive en Euskadi, logro hacer algunas fotografías y aún así puedo mantener una pequeña conversación. Y Satur no consiente que pague. Lo que ignoro es si todo peregrino que pernozte en el albergue va a recibir el mismo trato con el que a mí se me honra esa mañana. Satur me hace seguirle por el borde del litoral costero y ya empezamos a subir por el acantilado. Por unas escaleras que observa no sin alegría han sido recientemente reparadas o restauradas. Voy algo fatigada tras sus pasos. Su mochila es muy pequeña. Las mías son muy grandes. Creo que resisto bien. Satur me deja hacer otra pausa necesaria para el aliento. Me explica entonces cómo es el sistema de señales que guía a las embarcaciones de Gran Calado hacia el puerto donde están localizadas las luces de dirección, los referentes de los que me habla. Y nos dirigimos al Faro de la Plata a unos 45 minutos a buen paso y llamado así porque así fue como bautizaron a la peña donde se enclava a los marineros que veían sus laderas de arenisca cuarzosa brillar humedecidas por el universo marino al ser heridas por la luz solar. La construcción en Calada data de 1855 y es ahí donde Satur va a dejarme impulsándome a no seguir las indicaciones del camino y a tomar un GR que bordea el fractal de la costa. En teoría eso alarga el trayecto unos 3 o 4 kilómetros más pero me asegura que merece la pena. Y hasta ahí.